Este fin de semana queda atrás estos quiosquitos, que eran los que caracterizaban las playas de Sabanilla 2, con este mobiliario bastante abandonado. Estas eran las asoleadoras. Todo esto sale de esta playa. Llega la modernidad, unas playas ordenadas, amigables con el medio ambiente, con una infraestructura espectacular, con accesibilidad universal para las personas como yo, con discapacidad, con un espacio de zonas deportivas para los amantes de la raquetita de playa, el voleibol playa, el fútbol playa, y una gastronomía exquisita. Ya iniciaron las labores de preparación de la arena. Recordemos que con ese tratamiento de maquinaria pesada, la arena empieza a oxigenarse. A partir de este fin de semana, dejarán de ingresar la circundación de los carros para que tengamos una mejor calidad de arena. Y el mar está divinísimo. O sea que este fin de semana no dejen de visitarnos en las playas que ya habíamos abierto en Sabanilla 1 o estas nuevas playas Sabanilla 2, que ya estarán en funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!